Vas a ahogar Resurrimiento el 15 de febrero, que llega la nueva temporada. Sí, lo voy a ahogar, pero yo no era amante de Resurrimiento. A mí me gustan más los mapas grandes. Va a tocar caer por acá, muchachos, porque esto está muy lejos. Y vea qué mentido. Venga, que no es para eso. Ay, dando cacha este mal pa... ¿Eres tú? ¿Eres tú, Virgen? No, no, no. Soy un fan. ¿Qué se dice, mi bro? ¿Todo bien? Estamos unos mancos, ¿no? Estamos en el gula. Sí, bro, en especial yo, en especial yo. Al caer... Vamos a caer junto en el observatorio, observatorio, observatorio. Vamos a ver si le sacamos la win al compita y la regalamos. Hey, Biggun, eres tú, Biggun, no me mates. ¿Eres tú? ¿Biggun? ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? No me haces matar. Acabo de salir del gula que yo también, eh. Vamos a hacer una amistad tú y yo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vámonos. No me mates, eh. Ah, lindo, güeyos. Es lindo. Ah. Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, sí, sí es tú, sí es tú. Sí, y tú, tú eres tú, ¿cierto? Entonces somos nosotros. Sí, sí. De una a una, sí, sí soy yo también. Yo soy yo. ¿Cómo es? Y tú eres tú. Yo soy yo. Sí, efectivamente. Entonces somos nosotros. Sí somos. Ven, vamos a hacer la fortaleza, ven, ven, ven. No te vas a dejar matarte los bots. Uy, 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 hay uno allá arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo mataste? Lo mataste. Lo maté, Biggun, lo maté. Vale, buena, 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 buena. Ya ahí voy subiendo, nada más estamos los dos, entonces. Había uno aquí, güey. No, 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 no. No, 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 no tengo. Voy a coger una cuerdita y te la voy a agarrar de la antena. Nos la ponemos en la antena y mantenemos agarraditos de la antena. Venga, venga. Ya me subo. Porque yo soy yo y tú eres tú. Pero somos nosotros. Y somos nosotros. Ay, ayuda. Aquí, mira. En la nalga, en la nalga. Ah, ah, la nalga. Ah. ¿Me lo pones? Sí, yo te lo pongo. ¿Ahí ya? Ya. Ahí ya, ahí ya. Ey, no, no, no. Agresivo. Ese contenido está muy extraño. Muy extraño, hermano. Eso te digo. Eso te digo. Eso te digo. No, 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 no. Ya la cosa se está poniendo rara. Ya, esto se está poniendo muy raro. Ya, ya, ya. Vamos a luchar, papi. Vamos a nadar. Mi corta, ven. ¿Dónde lo tenés? Coge. ¿De dónde estás? Va. Agarra mi corta. Ah, ya, ya, ya. ¡Sara aquí! Y agarra mi larga. Mira, mira. Uy, bonita, hermosa. Está guapa. Con esto llegando. Vea. Vea que solo tengo una win. ¿Una win? Papi, van a ser dos. Son dos winners. Va a ser dos ya. ¿Ok? La conseguí al tier. La conseguí al tier a las 5 de la mañana. A ver, agarre esto. Espere, pero espere. No, no es eso, no es eso. No, no, no. Es esto, es esto, es esto. Ah, se me confunde. Se pilla. Ay. Vamos a darle, vamos a darle por detrás. Ahí le di por detrás. Hay otro adentro. Hay otro adentro. No te vas a morir, que siempre mis amigos te mueren. Siempre. Hay uno ahí. No, 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 yo no voy, yo no. Hay uno adentro. Sí. Está en el baño. Está cagando, está cagando. Dale duro, dale duro. Perdón, 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 perdón. No, 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 tranquilo. Yo también, él debe salir. Mira, mira, mira. Ya, ya lo maté. Ve a la nueva zona segura. Ahí sí, velo, velo, velo. Sí, ahí lo hice. Uy, tigurón tan grosero, mano. Perdón, es verdad, mala mía. De ese ahí, hermano. Vamos a ir en Facebook. La costuma, la costuma. Vamos a arreglar el carro. Pague, 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 pague. Necesito que pague allá. Me dice cuánto, cuánto es, güey. Eh, güey, pues, está cerrado. Buenas. No hay nadie, entonces vámonos, güey, puto. No, no, papi. Bueno, yo tengo cuatro, cuatro mil pesos y tres mil. No, güey, pila, 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 pila. No, 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 ahí es sniper. Ahí es sniper. Ten cuidado. Pero no veo que está por allá arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Todos los amigos míos se mueren. No, esta vez no, la chip. Ay, hay uno aquí, hay uno aquí. Este tiene kit. Este tiene kit. Dale, dale, dale. Agárraselo. Hay una máscara de agarrar de instante o tú ya tienes. Me marcó uno por acá atrás. Ten cuidado, ven, 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 ven. Ten cuidado, ten cuidado que me quedo sin amigos. Ay. Ay, está bien, aquí. Qué cagada. Buenas, buenísimo, buenísimo. Sí, 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 de verdad. Este está tiro, está tiro, está tiro, está tiro. Está tiro, está tiro el del camión. Me bajó. No, no, no. Ah, vas a tirar UAB. Sí, 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 tira. Aquí se metió uno. Uy, parce, son cuatro, huevón. Tres, 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 tres. Son tres, son tres. Está jada, está jada, man. Ven, ven, ven. Agarra kit de reanimación. Ahí hay otro. Esta emoción. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Creo que lo vi. Que vayamos a donde la tienen dura. Eh, a la zona segura, digo. Le doy una a mi papá. Ay. Hay gente en la montaña, hay gente en la montaña. Había, había. Había. Sí, señor. Había. Uy, este perro se revivió, eh. ¿El de la montaña? Sí, 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 sí. No, se murió por la cabezona. Esa es la zona. Eh, ve. Mira. Con el escudo, con el escudo. Está tiro, está tiro, huevón. ¡Muchale, muchale, muchale! ¡Muchale! Entremos, entremos, entremos. ¿Qué diablos estás haciendo? Buena, loco. Muy buena. Huevo, me faltan tres. Dos, 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 dos. Ven, subamos otra vez. Subamos por acá. Pueden estar en esta casa uno. No te creo... ¡Móntate en el techo! Aquí hay uno. Tiene que haber uno aquí abajo. ¡No! ¡No! Tiene que estar aquí adentro del perro. ¿Dónde estás? Relájate, relájate. Ven, ven, ven. Relájate, relájate. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven conmigo, ven conmigo. Te sigo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el perro? ¡Ay, está volando, güero! ¡Ay, está volando, güero! ¡No! ¿Cuáles dos? ¡Míralo aquí, güero! ¡Es el perro quiebro! ¿Dónde está? ¡Estaba arriba! ¿Pero sigue vivo? ¡Se paró, se paró! ¡Sigue vivo! ¿Qué? La voy a por ti, ¿ok? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ti. Mira, mira. ¿Qué? ¿Tienes la segunda, güey? Sin palabras, güey. I love you, bro. I love you. Gracias por eso, hermano. I love you, mi bro. Ey, ey, sus palabras. De verdad, quedo sin palabras. Te quiero mucho, te quiero mucho. ¡No! 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 ¡No, no, pero yo creo que... Ay, me tocó, me tocó rendirme, güey, porque esa barca se iba... Se iba a morir, güey, güey. Ay, fuck. Par de task, güey, güey.